Buenos días mis hermanos y hermanas, juntos y juntas en esta hermosa mañana del martes, alabemos y bendigamos al Señor que se hace presente, que se hace niño para estar en medio nuestro, es el Dios con nosotros. Pidamos la luz y la gracia del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas en este año, que Él tome el control de todas nuestras situaciones, que Él sea quien dirija y quien guíe nuestros pasos. Alabemos el santo nombre de Dios a través de nuestra oración de la mañana. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, por los siglos de siglos. Amén. Aleluya. Salve navideña, entonemos hoy, siguiendo la estrella que nos lleva a Dios, nacerá un niñito de nombre Jesús. En un rinconcito donde todo es luz. En Belén ya nació quien es todo virtud. Alabemos a Dios y al niñito Jesús. Salve, salve Jesús, salve, salve Señor. Tú serás nuestra luz y también nuestro amor. En Belén ya nació quien es todo virtud. Alabemos a Dios y al niñito Jesús. Salve, salve Jesús, salve, salve Señor. Tú serás nuestra luz y también nuestro amor. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. El Salmo 42 es el deseo del templo. Deseemos estar en el templo contemplando el rostro de nuestro Dios, el niño que se hace pobre para estar con nosotros. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. El cántico de Isaías 38 nos narra las angustias de un moribundo y alegría de la curación. Que en este año podamos morir a todo aquello que nos aleja de Dios y vivir con alegría la sanación de nuestra alma. Yo pensé, en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando. Sollozo hasta el amanecer. Me quiebras los huesos como un león. Día y noche me estás acabando. Estoy piando como una golondrina. Gimo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor, que me oprimen. Sal fiador por mí. Me has curado. Me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz. Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias. Ni la muerte te alaba. Ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos. Los vivos son quienes te alaban como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. El Salmo 64 es una solemne acción de gracias. Da gracias al Señor por todo lo recibido y por todo lo que te entregará en este nuevo año. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. A ti acude todo mortal a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Dichoso el que tú eliges y acercas, para que viva en tus atrios. Que nos haciemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Con portentos de justicia nos respondes, Dios salvador nuestro. Tú, esperanza del confín de la tierra y del océano remoto. Tú que afianzas los montes con tu fuerza, ceñido de poder. Tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos y a las puertas de la aurora y del ocaso las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua. Preparas los trigales. Riegas los surcos, igualas los terrones. Tu llovizna los deja mullidos. Bendices sus brotes. Coronas el año con tus bienes. Tus carriles resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, tú mereces una inovención. La lectura de este martes 3 de enero está tomada de Isaías 62, el verso del 11 al 12. Decida a la hija de Sion, mira a tu Salvador, que lleva el premio de su victoria, lo acompaña. La recompensa lo precede. Lo llamarán Pueblo Santo, redimidos del Señor. Pastor Esabele, vamos con alegría que ha nacido ya el Hijo de María. Allí, allí, allí nos espera Jesús. Allí, allí, allí nos espera Jesús. Llevemos pues turrones y miel para ofrecer al niño Emmanuel. Llevemos pues turrones y miel para ofrecer al niño Emmanuel. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver al recién nacido. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver al niño Emmanuel. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, llena de gracia y de verdad, y de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que aguró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos alegres a nuestro Redentor, el Hijo de Dios hecho hombre para renovar al hombre, y digámosle confiados, quédate con nosotros, oh Emanuel. Oh Jesús, Hijo del Dios vivo, esplendor del Padre, luz increada, Rey de la gloria, Sol de justicia, e Hijo de la Virgen María, ilumina con la luz de tu encarnación el día que ahora empezamos. Quédate con nosotros, oh Emanuel. Oh Jesús, maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre perpetuo, príncipe de la paz, haz que los ejemplos de tu humanidad santa sean norma para nuestra vida. Quédate con nosotros, oh Emanuel. Oh Jesús, todopoderoso y paciente, humilde de corazón y obediente, manifiesta a todos los hombres el poder de la humildad. Quédate con nosotros, oh Emanuel. Oh Jesús, Padre de los pobres, gloria de los fieles, pastor bueno, luz indeficiente, sabiduría y bondad inmensa, camino y vida para todos, concede a tu iglesia el espíritu de pobreza. Quédate con nosotros, oh Emanuel. Ponemos en tus manos a nuestra iglesia católica, Señor, a todos los cardenales, al Papa Francisco. Toma control de su salud y de cada una de las situaciones que tiene que enfrentar para llevar a tu iglesia por tus caminos. Quédate con nosotros, oh Emanuel. Ponemos a los obispos, a los sacerdotes, diáconos, presidentes de asamblea, religiosos, religiosas, catequistas, seminaristas, en tus manos. Permítenos, Señor, poder durante este año dar testimonio de tu presencia en nuestras vidas. Quédate con nosotros, oh Emanuel. Presentamos al Padre Elvin de los Santos, su salud. Bendice también a sus compañeros sacerdotes ahí insertos en Villa Mella. darles la luz, la gracia, la perseverancia en este nuevo año. Quédate con nosotros, oh Emanuel. Presentamos a la comunidad bajo el manto de María Santísima y a la Fundación Jodecami. Danos, Señor, la gracia de ver las necesidades y de poder ejecutar proyectos que ayuden a sobrellevar, a ayudar a nuestros hermanos más necesitados. Quédate con nosotros, oh Emanuel. Presentamos a todos nuestros suscriptores y amigos que nos siguen diariamente a través de este chat. Bendícelo, Señor, en este nuevo año. Bendice su vida. Bendice de manera especial a Ivetsa Bechacón, a Alberta Cuevas, a Paula Contreras, a María Elena Payanos, a Yolanda Rosa, a Nori Salazar, a José Rodríguez, a todos y todas las que nos siguen a través de este tu canal, Señor. Tú sí que conoces sus necesidades. Tú sí que sabes qué es lo que ellos más necesitan en estos momentos, Señor. Mira a Ana Troncoso. Mira, Señor, a cada una de las personas que día a día se conectan con nosotros. Señor, bendícelas. Señor, llénalas de tu gracia. Señor, tócalas y transforma sus vidas. Concédele de manera especial lo que te están pidiendo en estos momentos. Quédate con nosotros, oh Emanuel. Ponemos en tus manos a todas las familias del mundo entero. Mira, Señor, como la familia está siendo atacada y amenazada por las flechas incendiarias del maligno que quiere separar, que quiere destruir, a lo que transmite valores y a lo que transmite tu palabra. Esa conservación de la reserva de la fe. Señor, intercede. Señor, toca. Señor, libera. Señor, cubre con tu sangre preciosa a todas las familias del mundo entero. Señor, de manera especial a las familias de nuestros suscriptores y amigos y a cada una de las nuestras. Quédate con nosotros, oh Emanuel. Queremos presentar a tantos jóvenes que también se ven asediados, atacados, desorientados, Señor. Señor, libera. Señor, hazle tener un encuentro contigo y que puedan trabajar sus vidas a partir de este encuentro de transformación. Señor, quédate con nosotros, oh Emanuel. Y ahora, Señor, queremos pedir la asistencia de tu Espíritu Santo, pedir tu gracia santificante en nuestras vidas para interceder por nuestros hermanos enfermos. Oh Espíritu Santo, ven. Ven, toca y sana. Ven a liberar. Ven a transformar. Ven a curar, Espíritu de Dios. Ven a pasearte por cada sala de los hospitales donde hay tantas personas sufriendo, padeciendo. Toca y sana, Señor. Tú sí que conoces nuestras dolencias. Nuestras dolencias físicas, pero también nuestras dolencias espirituales, emocionales. Esas que laceran nuestra vida, Señor. Toca y sana. Libera. Transforma, Señor. Oh Espíritu Santo, ven. Derrámate en abundancia. Mira que sin ti no podemos hacer nada. Mira, Señor, nuestras dolencias. Mira, Señor, a cada uno de nuestros hermanos enfermos. Mira su situación en concreto, Señor. Bendito eres, Señor. Toca y sana, Señor. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor, Jesús. Mira de manera especial al Padre Elvin de los Santos. Mira, Señor, a Ingrid Merejil. Mira, Señor, a Leopoldo y Manuel. Mira, Señor, a Tomasa, a Luisa Céspedes. A Huilda Hernández, Señor. A Huilda Hernández, Señor. Toca y sana. Mira a Juana Martes cuánto necesita de ti, Señor. Toca y sana. Bendito tu nombre, mi Dios. Mira a tantas personas que han sido diagnosticadas con enfermedades catastróficas, Señor. Ven, Espíritu Santo, y pasa, pasa tu mano, pasa esa fuerza, ese bálsamo que lleva paz, que trae sanación, que sea como lluvia, que riega la tierra, que levanta el verdor. Bendito seas, mi Señor, gloria a ti, alabanzas a ti por siempre, mi Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios Todopoderoso, tú has dispuesto que por el nacimiento virginal de tu Hijo, su humanidad no quedara sometida a la herencia del pecado. Por este admirable misterio, humildemente te rogamos que cuantos hemos renacido en Cristo a una vida nueva, no volvamos otra vez a la vida caduca de la que nos sacaste. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que tengan un feliz día en la presencia del Señor y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana y grandes bendiciones. Virgen María Santísima